Presidenta Ejecutiva de la Caja Visita Hospital Calderón Guardia durante histórica jornada de trasplante de órganos. Tenemos una gran noticia desde el Hospital Calderón Guardia y por eso vine a acompañar a un gran equipo de funcionarios del hospital que el día de hoy están realizando un número importante de trasplantes de órganos. Esto nos llena de una emoción enorme porque nunca en la historia de este país se han realizado la cantidad de trasplantes que en esta jornada se están efectuando con una condición particular que estamos terminando la semana de donación de órganos y país de verdad que la respuesta ha sido muy gratificante y tenemos que seguir trabajando en este esfuerzo. Un abrazo enorme a los funcionarios del Calderón Guardia que hoy están en esta labor tan importante cumpliendo su misión, su vocación, salvando vidas.